Muy buenos días, Ernesto, gusto en saludarte. Igualmente, muy buenos días a todos. Bueno, ¿cómo puede afectar la enfermedad del presidente al país económicamente hablando? Bueno, podemos vislumbrear tres posibles escenarios, ¿no? Un escenario es que a él le suceda lo que le sucedió al señor Trump. Fue una... en el caso del expresidente Trump, fue una gripita lo que le dio, ¿no? Y a las dos semanas o en menos estaba de regreso, en menos. Bueno, ¿y fue cierto? Porque se recuperó tan rápido que duda uno que incluso la irresponsabilidad de sacar adelante a un enfermo de COVID tan pronto, o sea, a mí me parece la verdad es que fue una maniobra electoral. Bueno, nunca sabremos si se quiso vestir de gloria enfermándose o no. Entonces, un escenario es ese. Sí. Que sea muy rápido y nunca se vea con síntomas graves. Entonces, el segundo es que se pudiera complicar la enfermedad de COVID con otras afecciones que ha tenido el presidente, sobre todo las cardíacas, y entonces si estemos en un proceso que se va alargando y que va generando entonces incertidumbre y que se puede prolongar, ¿no? Y entonces ahí tienes una mayor afectación. Y el tercer escenario, pues, sería que eso. El catastrófico que tiene que retirarse de la presidencia, ¿no? Que Dios no lo quiera, no se le desea a nadie. A nadie se le desea, por supuesto. Y, bueno, pues, estaríamos entonces en un escenario en el que tendría que haber, de acuerdo a la Constitución, un presidente interino. Y yo no sé si México está preparado para eso por la… Esa es la siguiente pregunta. El hecho de que haya concentrado tanto poder en su persona, ¿vuelve más vulnerable a la economía? Sí, vuelve al país políticamente más vulnerable al país y, por lo tanto, con una mayor afectación económica. Así es. Ahora, ¿el peso ha ganado terrenos desde que el señor presidente anunció su problema de salud hasta el momento? El peso ha ganado terreno frente al dólar. Eso no quiere decir que necesariamente esté muy fuerte el peso, pero, bueno, finalmente no le ha afectado la noticia. Al menos al peso todavía no le afecta la noticia. Claro, porque da la noticia al propio presidente, no de que ya lo estuvaron y que quién sabe cómo va. Sí. Y manifiesta en su comunicado que son síntomas muy leves, ¿no? Entonces, no pasa nada hasta ahorita. Bueno. Bueno, por lo pronto... El dato del IGAE. Sí, lo tenemos ahí. Si podemos ponerlo unos momentos, el IGAE correspondiente al mes de noviembre del 2020. En términos mensuales es un incremento del punto nueve. En términos anuales, es decir, en comparación a noviembre del año pasado, es una caída del 3.5%. Bueno, en relación a nuestros indicadores anticipados, pues la estimación es... Perdón, el dato está un poquito menos mal que lo que nosotros estamos estimando que de por sí era algo optimista en relación a datos del pasado, ¿no? Recordando el mes de octubre de panzazo, la caída fue 4.9%, pero andamos todavía en caídas arriba del 5 en meses anteriores, ¿no? Sí. Pero pues venía recuperándose o reanimándose la economía y pues tuvimos este dato de una caída del 3.5 contra un 3.8 que estimábamos nosotros de caída. O sea, ligeramente mejor. Al interior que se ve un crecimiento muy fuerte del sector primario, casi 9% de crecimiento a casa anual, pero todavía caídas importantes del 3 y 4% en la industria y en el sector de comercio, a pesar de que el buen fin en noviembre se alargó durante 15 días. Y que lo que prevemos de datos para diciembre, de nueva cuenta, una contracción de alrededor del 5%, porque a la mitad de mes de diciembre se tuvieron que aplicar de nueva cuenta los semáforos rojos y eso nos llevó a cifras más negativas. Si no se hubieran aplicado estas medidas, si no tuviéramos ese brote de contagios, pues muy probablemente la economía en diciembre hubiera traído una contracción todavía menor que la de noviembre, alrededor del menos 3%, en lugar del 3.5. Sí. Pero pues no fue así y es muy probable entonces que el primer trimestre tengamos también cifras negativas por los semáforos rojos. Bien. Pues Ernesto, muchas gracias. Traemos al pendiente contigo, por favor, sobre todo siguiendo la evolución de salud del presidente. Le decíamos como no podemos ser no empáticos con quien padece la enfermedad y ojalá esto sensibilice a la autoridad de la urgencia de agilizar los procesos de vacunación de la población, que es la única salida a este problema económico que ha derivado, en el que ha derivado, en el que ha derivado esta emergencia sanitaria. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Cuídate mucho. Igualmente tú. Cuídate mucho todos. Gracias, gracias.